El juego más realista de Roblox. Con más realista me refiero a uno de los juegos con mejores gráficos de todo Roblox, y uno de estos es, Beyond the Dark. Un juego en el cual estaremos ubicados en el espacio, en una nave llena de robots, efectos y luces neón, cuenta con miles de efectos llamativos, y un agujero negro el cual explota y revela aliens gigantes y muy terroríficos. Sígueme.